Y seguimos con más de El Mangú de la Mañana. Y como RTVD siempre promueve lo bueno, te damos informaciones, noticias y actividades para que te enriquezcas culturalmente. En primer lugar, los vecinos de arriba llegan al Gran Teatro del Cibao. La Ciudad Corazón recibirá la comedia los días jueves 10 y viernes 11 de agosto como un regalo de risas y carcajadas para todo el Cibao. Pamela Sued, Najla Bogart, José Guillermo Cortines y Luis José Germán interpretan las distintas y complejas personalidades de esta divertida puesta en escena. Con esta pieza teatral, la compañía de teatro Nini Germán a cargo de Luli Rocha y Luis José Germán abren el telón de mi querido Santiago y de todo el Cibao, garantizando firmemente una puesta en escena de alta calidad. Como siempre, los han caracterizado en todas sus producciones. Así que, Santiago, no te pierdas de esta maravillosa obra. En otra información, Juan Luis Guerra hizo llover café y sabor en Puerto Rico. El éxito de Juan Luis Guerra sigue a toda velocidad y sin freno alguno con su gira mundial entre mar y palmeras, que hizo este domingo llover café y sabor con un nutrido recorrido con sus exitosas canciones desde el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. A sus 65 años, ataviado con su característica boina, el cantautor arrancó el concierto con uno de sus temas más conocidos, Rosalía, del álbum Bachata Rosa de 1990, haciendo delirar por completo al público de todas las edades. Sus éxitos como Visa para un Sueño, Vale la Pena, Burbujas de Amor, La Travesía y Ojalá que Llueva Café, hicieron vibrar hasta la última fibra a la sala de eventos más importantes de Puerto Rico. Sin lugar a dudas, Juan Luis Guerra siempre pone en alto nuestra dominicanidad. En otra información, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con la finalidad de adoptar iniciativas culturales relativas a la planificación, ejecución y coordinación de planes para el disfrute de los adultos mayores. El citado acuerdo fue rubricado por la Ministra de Cultura Milagros Germán y por el Director Ejecutivo del CONAPE, José Dolores García Ramírez, quienes destacaron el impacto positivo que tendrá esta colaboración en el acondicionamiento social y el trato digno por este segmento poblacional. Este es un momento histórico que nos llena de honor. Hagamos del respeto al envejeciente una muestra de cultura. Así lo expresó la Ministra de Cultura Milagros Germán. Hasta aquí han sido las informaciones que RTBD siempre te da para que te enriquezcas culturalmente. Chicos, ¿con qué seguimos?